Los 10 mandamientos El primer mandamiento No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. El segundo mandamiento No tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no maldecir, ni jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar en su nombre. Más debemos invocarlo en todas las necesidades, orar, alabar y darle gracias. El tercer mandamiento Santifica el día de reposo ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poco la predicación y su palabra. Más debemos tenerla por santa y oírla y aprenderla de buena gana. El cuarto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores. Más debemos respetarlos, servirles, obedecerles y quererles bien. El quinto mandamiento No matarás ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo. Más debemos ayudarlo y hacerle prosperar en todas las necesidades de la vida. El sexto mandamiento No cometerás adulterio ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto llevar una vida casta y honesta en palabras y en obras. Y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. El séptimo mandamiento No hurtarás ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no quitar a nuestro prójimo su dinero o bienes ni conseguirlos por falsas mercaderías o negocios. Más debemos ayudarlo a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida. El octavo mandamiento No hablarás falso testimonio contra tu prójimo ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto falsamente no mentir, traicionar, calumniar o desacreditar a nuestro prójimo, mas debemos disculparlo, hablar bien de él e interpretar todo en el mejor sentido. El noveno mandamiento No codiciarás la casa de tu prójimo ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no desear con astucia la herencia o casa de nuestro prójimo, ni apoderarnos de ellas con apariencia de derecho, mas debemos ayudarlo y serle útiles para que las conserve. El décimo mandamiento No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, criada o ganado, ni nada de lo que tenga. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no seducir ni alejar o apartar de nuestro prójimo a su mujer, criados o ganado, mas debemos instarles a que se queden y cumplan con sus deberes. ¿Qué dice Dios de todos estos mandamientos? Dice así Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a mis yares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Dios amenaza a castigar a todos los que traspasan estos mandamientos. Por lo tanto, debemos temer su ira y no hacer nada contra ellos. Mas Él promete gracia y todo bien a todos los que guardan tales mandamientos. Por lo tanto, debemos también amarlo, confiar en Él y gustosamente vivir de acuerdo con sus mandamientos. El credo El primer artículo La creación Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Creo que Dios me ha creado, y a todas las criaturas, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos, y los sostiene aún. Además, me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, hacienda y ganado, y todos los bienes. Me provee abundante y diariamente de todo lo necesario para la vida, me ampara contra todo peligro, y me guarda y protege de todo mal. Y todo esto, lo hace únicamente por su bondad y misericordia divina y paternal, sin ningún mérito o dignidad alguna de mi parte. Por todo esto, debo darle gracias, alabarlo, servirle y obedecerle. Esto es, ciertamente, la verdad. El segundo artículo, la redención Creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa esto? Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor. Que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo. No con oro o plata, sino con su santa, preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo, y viva bajo él, en su reino. Y le sirva, en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Así, como él, resucitado de entre los muertos, vive y reina en la eternidad. Esto es ciertamente verdad. El tercer artículo, la santificación. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Qué significa esto? Creo que, por mi propia razón o poder, no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio. Iluminado con sus dones, santificado y conservado en la verdadera fe. Así como llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra, y la conserva en Jesucristo en la única verdadera fe. Y en esta cristiandad, Él, me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente, y en el postrer día, me resucitará con todos los muertos, y me dará en Cristo a mí y a todos los creyentes, la vida eterna. Esto es, ciertamente, verdad. El Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos ¿Qué significa esto? Dios, por estas palabras, quiera traernos cariñosamente para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros, sus verdaderos hijos, y para que le roguemos con seguridad y confianza, como los hijos amados a su amoroso Padre. La primera petición Santificado sea tu nombre ¿Qué significa esto? El nombre de Dios es, en verdad, santo en sí mismo, mas rogamos en esta petición que sea santificado también entre nosotros. ¿Cómo se hace esto? Santificase el nombre de Dios cuando la palabra divina se enseña con toda claridad y pureza, y nosotros, como hijos de Dios, vivimos conforme a ella de una manera santa. Ayúdanos a esto, amado Padre Celestial. Mas el que enseña y vive de modo diferente de lo que enseña la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. ¡Líbranos de esto, amado Padre Celestial! La segunda petición Venga tu reino ¿Qué significa esto? El reino de Dios viene, en verdad, por sí mismo, sin nuestra oración. Mas rogamos en esta petición que venga también a nosotros. ¿Cómo se hace esto? Viene en el reino de Dios cuando nuestro Padre Celestial nos da el Espíritu Santo, de modo que por su gracia creamos su santa palabra y vivamos en santidad, aquí, temporalmente, y allá, para siempre. La tercera petición Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace, en verdad, sin nuestra oración. Mas rogamos en esta petición que se haga también entre nosotros. ¿Cómo se hace esto? La voluntad de Dios se hace cuando Dios quebranta e impide todo mal consejo y voluntad perversa, que estorbarían santificar el nombre de Dios o no permitirían que su reino viniese a nosotros, tales como la voluntad del diablo, del mundo y de nuestra propia carne, y cuando Él nos fortalece y conserva firmes en su palabra y en la fe hasta el fin. Todo esto es su misericordiosa y buena voluntad. La cuarta petición El pan nuestro de cada día danoslo hoy. ¿Qué significa esto? Dios, en verdad, da el pan de cada día aún sin nuestra oración a todos los impíos. Mas rogamos en esta petición que Él nos lo haga reconocer para que recibamos con acciones de gracias nuestro pan de cada día. ¿Qué significa, pues, pan de cada día? Pan de cada día significa todo lo que pertenece al sustento y necesidad de la vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, campos, dinero y bienes. Además, piadoso consorte, piadosos hijos, piadosos criados, piadosos y fieles superiores, buen gobierno, buen tiempo, paz, salud, disciplina, honra, buenos amigos, fieles vecinos y cosas semejantes. La quinta petición y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Rogamos en esta petición que nuestro Padre en el cielo no mire nuestros pecados, ni por causa de ellos nos niegue lo que pedimos, pues no somos dignos de nada de lo que pedimos ni lo hemos merecido pero que nos lo dé todo de gracia porque diariamente pecamos mucho y realmente no merecemos más que castigo. Asimismo, nosotros también perdonaremos de corazón y haremos con agrado todo el bien que podamos a los que nos ofendieron. La sexta petición y no nos dejes caer en tentación. ¿Qué significa esto? Dios en verdad no tienta a nadie, mas rogamos en esta petición que Dios nos guarde y preserve de modo que el diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen ni seduzcan a creencias erróneas, desesperación y otros graves vicios y afrentas y que por fin, aunque fuéremos tentados a ello, sin embargo, venzamos y obtengamos la victoria. La séptima petición más líbranos del mal. ¿Qué significa esto? Rogamos en esta petición como, en resumen, que nuestro Padre Celestial nos ampare de todo mal de cuerpo y alma, de bienes y honra, y que por fin, cuando llegue nuestra última hora, nos concede una muerte bienaventurada y nos lleve benignamente de este valle de lágrimas a sí mismo en el cielo. La conclusión, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa Amén? Amén significa que debo estar seguro de que estas peticiones son aceptadas a nuestro Padre Celestial y atendidas por Él, porque Él mismo nos ha mandado orar así y prometido de que nos atenderá. Amén. Amén quiere decir sí, sí, así sea. El sacramento del santo bautismo El sacramento del santo bautismo ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es solamente simple agua, sino que es el agua comprendida en el mandato de Dios y ligada con la palabra de Dios. ¿Cuál es esta palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Mateo Id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo ¿Qué dones y beneficios confiere el bautismo? El bautismo confiere la remisión de los pecados redime de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y promesas de Dios. ¿Cuáles son estas palabras y promesas de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos El que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado. Tercero ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? El agua en verdad no hace cosas tan grandes sino la palabra de Dios que está en unión con el agua y la fe que confía en esta palabra de Dios con el agua porque sin la palabra de Dios el agua es simple agua y no bautismo mas con la palabra de Dios es un bautismo esto es un agua de vida llena de gracia y un lavamiento de regeneración en el Espíritu Santo como dice San Pablo a Tito en el capítulo en el capítulo tercero por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta cuarto ¿qué significa pues este bautizar con agua? este bautizar con agua significa que el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimiento diarios y morir con todos los pecados y malos deseos y en cambio debe salir y resucitar diariamente el hombre nuevo que viva eternamente delante de Dios en justicia y pureza ¿dónde está escrito esto? San Pablo dice a los romanos en el capítulo sexto somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva el oficio de las llaves ¿qué es el oficio de las llaves? el oficio de las llaves es el poder peculiar que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los penitentes y de retener los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan ¿dónde está escrito esto? así escribe el evangelista San Juan en el capítulo veinte el Señor Jesús sopló a sus discípulos y dijo les tomad el Espíritu Santo a los que remitiereis los pecados les son remitidos a quienes los retuvierais serán retenidos ¿qué crees según estas palabras? cuando los ministros debidamente llamados de Cristo por su mandato divino tratan con nosotros especialmente cuando excluyen a los pecadores manifiestos e impenitentes de la congregación cristiana y cuando absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y prometen enmendarse creo que esto es tan válido y cierto también en el cielo como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros ¿cómo enseñar a la gente a confesarse? ¿qué es la confesión? la confesión comprende dos partes la una que confesamos los pecados la otra que recibimos del confesor la absolución o remisión como Dios mismo y no dudamos de ninguna manera sino que creemos firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo ¿qué pecados debemos confesar? ante Dios debemos confesarnos culpables de todos los pecados aún de aquellos que no podemos discernir como lo hacemos en el Padre nuestro más delante del confesor debemos confesar solamente aquellos pecados que sabemos y sentimos en el corazón ¿cuáles son ellos? aquí considera tu estado según los diez mandamientos si eres padre madre hijo hija amo ama criado si has sido desobediente infiel indolente si has hecho mala persona alguna con palabras u obras y has hurtado descuidado derrochado o hecho algún otro daño el sacramento del altar o la santa cena que es la santa cena la santa cena es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro señor jesucristo con el pan y el vino para que los cristianos comamos y bebamos instituido por cristo mismo ¿dónde está escrito esto? así escriben los santos evangelistas mateo marcos lucas y el apóstol pablo nuestro señor jesucristo la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hace de esto en memoria en memoria en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de los pecados haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí que beneficios confiere este comer y beber estos beneficios los enseñan las palabras dado y derramada por vosotros para remisión de los pecados a saber que en la santa cena se nos da por estas palabras remisión de los pecados vida y salvación porque donde hay remisión de los pecados allí hay también vida y salvación como puede este comer y beber corporal hacer cosas tan grandes el comer y beber en verdad no hace cosas tan grandes sino las palabras que están aquí escritas dado y derramada por vosotros para remisión de los pecados palabras que junto con el comer y beber corporal son lo principal en la santa cena y el que cree estas palabras tiene lo que dicen y prometen a saber la remisión de los pecados quien pues recibe la santa cena dignamente el ayunar y prepararse corporalmente es en verdad una buena disciplina externa mas es verdaderamente digno y estará bien preparado aquel que tiene fe en estas palabras dado y derramada por vosotros para remisión de los pecados pero el que no cree estas palabras o duda aquel es indigno y no está preparado porque las palabras por vosotros exigen corazones verdaderamente creyentes como el jefe de la familia debe enseñar a los suyos a orar mañana y noche oración de la mañana por la mañana al levantarte con toda reverencia dirás en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén después de rodillas o de pie dirás te doy gracias Padre Celestial mediante Jesucristo tu amado Hijo porque me has protegido en la noche pasada de todo mal y peligro y te ruego que también en este día me guardes de pecado y todo mal para que te agraden mi vida y todas mis obras en tus manos encomiendo mi cuerpo mi alma y todo cuanto soy y tengo tu santo ángel sea conmigo para que el enemigo malo no tenga ningún poder sobre mí amén entonces cantando un himno apropiado cualquiera que te dicte el corazón vete con gozo a tu trabajo oración de la noche por la noche antes de acostarte con toda reverencia dirás en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén después de rodillas o de pie dirás el credo y el Padre nuestro Puedes también decir esta oración Te doy gracias Padre Celestial mediante Jesucristo tu amado Hijo porque me has protegido con tu gracia durante el día y te ruego que me perdones todos mis pecados en donde he hecho mal y me guardes con tu gracia en esta noche en tus manos encomiendo mi cuerpo mi alma y todo cuanto soy y tengo tu santo ángel sea conmigo para que el enemigo malo no tenga ningún poder sobre mí amén entonces acuéstate y duerme en paz como el jefe de la familia debe enseñar a los suyos a pedir la bendición y a dar gracias la bendición los hijos y los criados deben ir a la mesa con toda reverencia y con sus manos juntas decir los ojos de todos esperan en ti Señor y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente después se dirá el Padre Nuestro y esta oración oh Señor Dios Padre Celestial bendícenos y estos tus dones que recibimos de tu gran bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén Acciones de Gracias del mismo modo después de comer con toda reverencia y con las manos juntas deben decir Alabada al Señor porque es bueno porque para siempre es su misericordia Él da alimento a todo ser viviente a la bestia su mantenimiento y a los pequeños cuervos que claman no se deleita en la fuerza del caballo y se complace en la agilidad del hombre se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia después se dirá el Padre Nuestro y esta oración Gracias te damos Señor Dios Padre Celestial mediante Jesucristo nuestro Señor por todos tus beneficios que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Tabla de deberes para obispos pastores y predicadores es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino amable apacible no avaro que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad no un neófito retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen lo que los oyentes deben a sus pastores comed y bebed lo que os dieran porque el obrero digno es de su salario así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso del gobierno civil sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrian condenación para sí mismos porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo para los súbditos dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra por causa del señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien para los maridos maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo para las esposas las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor como Sara obedecía a Abraham llamándole señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza para los padres vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor para los hijos hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra para los criados empleados y obreros siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del señor sea siervo o sea libre para los amos vosotros amos haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas para los jóvenes en general igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os ensalce cuando fuere tiempo para las viudas más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta para todos en general amarás a tu prójimo como a ti mismo en esta sentencia se comprenden sumariamente todos los mandamientos exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres gracias Gracias. Gracias.